Baja el telón, dentro de mí, este sueño se termina Corre el reloj, hay que partir, nos vamos a otro lugar Y si los vuelvo a encontrar, lo mejor será reír Por lo que fue ya será, por siempre parte de mí Chao, adiós, pronto los voy a encontrar Chao, adiós, para volvernos a ser Solo les quiero decir, nunca los voy a olvidar Chao, solo les quiero decir, nunca los voy a olvidar